Hoy la corte votó fuego, hoy era el turno de los alegados secuestradores de que hablaran, esa es la defensa. Ellos están alegando que todo el testimonio de Tecachi era mentira. Hoy al jurado le tocaba dar una decisión y déjeme explicarle algo, estaba averiguando porque yo digo esto hay que entenderlo muy bien. En esos casos y más federales donde está el juez y está el jurado, la última decisión, la última palabra la tiene el jurado y no el juez. Por eso yo le explicaba a usted anteriormente que todo se le tenía que explicar al jurado. Los saludo, menciona el nombre, quién es fulano, quién es fulano, porque el jurado es un grupo de personas compuesta por la sociedad que juran tomar una decisión basado en la verdad y no basado por otras influencias ni parcialmente de un lado. Hay algunos casos tan high profile que el jurado no puede ver ni noticias, no pueden salir de un hotel, no pueden tener influencias de afuera porque la noticia puede influenciar a un jurado. Al ver que el público se va de un lado, como el caso de O.J. Simpson, que mató a la esposa, supuestamente salió inocente. Ese jurado fue tan privado que no pudo ver la noticia. Seguimos con Tecachi, el jurado tomó una decisión hoy, pero antes de llegar a la decisión eso parecía una película. ¿Por qué? Porque el testimonio de Harp estaba muy creíble. ¿Qué alegaban ellos? Que el secuestro fue planeado, que fue planeado por Tecachi para hacer algo de publicidad. ¿Cuáles son los argumentos de ellos? Él dice que después que se salió del carro, él se metió atrás de otro carro que iba corriendo. Cosa que es mentira, porque estos carros de ahora nuevo modelo, mientras el carro está manejando en Drive, tú no puedes meterte por detrás. Pero también hay un video de los alegados secuestradores entrando a la casa de él buscando los 600 mil dólares en prendas y en cadenas. Todo eso llegó a un punto donde el jurado tenía que tomar la decisión. Y tomó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no sabían qué decisión tomar todavía. Aunque tienen todas las pruebas, pero tienen todo que juntarse, todos poner su voto y decir cuál es el veredicto. ¿Culpable o no culpable? A Tecachi 6ix9ine casi se le vira todo porque en el momento que encuentra que él habló mentira y que su testimonio es falso, a él le dan 47 años de prisión mínima. Después de mucho tiempo llegó la hora en que el jurado tomó su decisión. Y la decisión del jurado fue que a Harp y al otro, los alegados secuestradores, los encontraron culpables. De racketeering, rico charge. Mira, el rico charge es una variación de palabras que significa muchas cosas. Rico charge significa racketeering, influence, corrupt organization. La primera R es de racketeering, que significa negocios fraudulentos y deshonestos. La I es de influencia, influence. La C es de corruption. Y la O es de organization. O sea, ese cargo es el diablo cajuelo de los federales. Cuando te tiran con eso, agarran a todo el mundo. Con eso fue que tumbaron la mafia. El jurado encontró culpables a ellos de racketeering, lo que significa que el testimonio de Tecachi es verdad y es creíble por el jurado y Tecachi va a salir de prisión. El rol del juez en estos tipos de juicios es preservar la ley y el orden de la corte. Este caso es muy interesante. Déjame saber qué te opinas sobre todo eso, sobre Tecachi, sobre los secuestradores que lo encontraron culpable, sobre el jurado, sobre el juez. ¿Qué te opinas sobre todo esto? No se olviden de suscribirse a mi YouTube. El link está en mi biografía y en mi historia. Déjame saber, dame tu opinión. Este es el Raya Studios. Gracias a ti, Dios.